bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo que titula abrir puertos del grabador del dbr o del dbr en el router y verificarlo en esta oportunidad vamos a utilizar un router marca cisco modelo linkedin e 900 que es lo que quiero indicar normalmente cuando nosotros tenemos una ip pública que nos han asignado y nos dice que tenemos que aperturar los puertos la apertura de los puertos y qué protocolo va a utilizar en este caso por default viene 192 168 11 y es la dirección ip interna que tiene este router marca cisco en el dbr de agua que vamos a utilizar como ejemplo nosotros vamos a disponer vamos a encontrarle las lo que viene a ser las partes de conexiones en configuración red conexión aquí tengo los diferentes protocolos que utiliza y el número asignado este número puede variar y varía dependiendo de la marca del dbr o el nbr sea high vision sea dawa cp plus cada uno maneja sus propios puertos de la misma forma como vamos a abrir los puertos y lo vamos a relacionar con el dbr de marca dawa lo mismo podemos hacer con los deberes high vision etcétera nosotros sabemos que en el dbr se va a unir a través de un cable utp al router tenemos la dirección ip como les comenté 1.1 que es el router que viene a ser la puerta de enlace por la salida perdón y tenemos 1.127 vamos a abrir los puertos para que se relacione nosotros vamos a utilizar un software para poder verificar un software online que lo puedo cargarlo para poder verificar qué puertos están abiertos entonces tenemos lo que viene a ser el protocolo que este cp udp http https rts y el número de puertos que utiliza el dbr dawa 3 417 3 3 7 8 80 443 y 554 esta es la herramienta que yo la veo muy buena que es para poder verificar si los puertos está abierto uno viene abre los puertos pero verdaderamente uno como verifica si los puertos están abiertos o no están abiertos lo han abierto bien o mal has buscado o has asignado los puertos de la forma correcta entonces normalmente vamos a poner es que poner aquí el inicio del puerto puedo poner por ejemplo 80 80 80 80 3 4 veces 7 3 4 veces 7 8 mil 8 mil etcétera y él va a escanear entonces como parte de esta práctica yo lo que primero hago es con respecto al puerto al protocolo http ese es el protocolo que me va a permitir es poder visualizar las cámaras en el navegador y utiliza el puerto número 80 80 el deber de agua entonces me dice que está cerrado lo que está en rojo y cerrado en verde significa abierto con tcp es el que me va a permitir ver tanto en el pcs o como en la aplicación que se descarga del deber de agua es gdms o idms me dice que los dos puertos están cerrados aquí por ejemplo si yo tengo la aplicación pcs yo veo que él me dice que él trabaja con el puerto 3 4 veces 7 en la configuración en la aplicación es gdms me dice igual que 3 4 veces el número 7 https que de seguridad me dice que está cerrado rtsp también está cerrado entonces donde yo abro estamos conversando que estamos haciendo como práctica un deber en marcar cisco modelo 900 me voy aplicaciones y juegos como bien lo que está en rojo me voy reenvío de intervalos de puertos pongo 80 80 por ejemplo pongo primero el nombre estoy poniendo los mismos nombres de los protocolos la verdad http tcp udp https y rtsp pongo los protocolos pongo el puerto el número del puerto 80 80 pongo ambos protocolos y le pongo la dirección ip de destino significa que es la dirección ip que va a tener tu deber o nbr y no te olvides de ponerlo el check de activado si no lo pones activado no te va a abrir el cuarto al final le pones guardar en la parte inferior tiene la palabra guardar si no guardas aquí yo verifico después de haber hecho esta apertura de puertos me dice que está abierto el 80 en verde dice que el 34 veces 7 está abierto si yo comparo veo que estaba cerrado hace un momento estaban cerrados estos puertos ahora ya lo tengo aperturado tengo el 443 está abierto y el 554 está bien espero que les haya gustado este pequeño vídeo lo veo que es muy importante porque tengo muchas preguntas como apertura como relaciona el protocolo con los números asignados por el dvr para configurarlo en el ron entonces una cosa es el protocolo y otra cosa es el número el protocolo siempre se maneja lo mismo en los diferentes deberes lo que varía es el número de puertos que tienes apertura no te olvides que nosotros instalamos sería bueno que te suscribas a nuestro canal siempre andamos con nuevos vídeos actualizados gracias por la atención pesada prestada ¡Gracias por ver el vídeo! Genial